Organizaciones ambientalistas pedirán que se abandone la producción de plásticos de un solo uso en México y se obligue a los fabricantes a hacerse responsables de los artículos que manufacturan hasta el final de su vida útil. En la discusión de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Plásticos en el Senado de la República, la comunidad ambientalista considera importante que la legislación ataque el origen del problema, para encaminar al país hacia una sociedad libre de plásticos de un solo uso. Los ambientalistas sostienen que el objetivo de la ley debe ser reducir la cantidad de productos plásticos que entra a la economía y la única forma en que haya menos plástico en el ambiente es haciendo menos. De acuerdo con el proyecto de ley, México es uno de los países con mayores problemas de contaminación por la gestión inadecuada de residuos, que se estima producirá hasta 65 millones de toneladas para el año 2030.